No quieran perder, hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has quedado lastimado y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser de fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser de fiel Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser de fiel